Esta madrugar por llegar al horario bajo del metro y así ahorrar... Uno tiene que levantarse a la hora que le corresponde. Sí, lo hace. ¿Usted lo hace? Sí, sí. Me tendría que levantarme a las 3. ¿A qué hora duermo? ¿A qué hora se levanta para ahorrar? 5, 5 y media para salir antes. Es la respuesta de los usuarios del transporte público a los dichos del ministro de Economía. Declaraciones que se dan en la semana en que el valor del pasaje de metro en hora punta llegó a los 830 pesos y en que el transporte subterráneo generó un nuevo horario de tarifas más bajas de 6.30 a 6.59 de la mañana. Beneficio que se podrá aprovechar levantándose más temprano, como aseguró el secretario de Estado. Quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Una semana donde subió el precio del transporte, lo que provocó quejas. Todo sube menos los salarios, dijeron los ciudadanos. En la misma jornada en que se conoció que el IPC registró una variación de 0%, cifra acompañada por otra frase polémica. Para los románticos que han caído las flores, el precio de las flores. Así es que los que quieran regalar flores en este mes, las flores han caído un 3,7%. Ningún comentario porque cada ministro hace su declaración y no tenemos nada... No somos comentaristas todo el día de todo. No solo en el gabinete hubo frases polémicas. En el Congreso, en medio del debate parlamentario, el diputado Mario Venegas dijo que hay distintos grupos muy diversos que se sienten de clase media. O nosotros, ¿qué somos? Con los ingresos a la dieta. Para algunos somos millonarios. Respecto a los verdaderamente millonarios, somos casi indigentes. Entiendo porque después lo aclaró, pero obviamente quienes ganan 6 millones de pesos o más, ¿cómo vamos a ser indigentes? Por favor, hablemos la cosa como es. No comparto los dichos del diputado Venegas, pero no puedo ser cobarde, porque no lo he sido nunca, y no puedo dejar de hacer ver que aquí hay una cobrada de cuentas, pues en política todo se cobra. Una cuenta por el rol protagónico que asumió Venegas en la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación. El diputado Venegas se defendió y dijo que fue sacado de contexto. Me habría encantado, digamos, haber construido de mejor manera la frase, pero no hay ninguna intención. Yo nunca he afirmado tal cosa, y lo que tengo, lo que entiendo, es una tergiversación de mis palabras en el contexto de una argumentación. Pero en el Congreso también se analizaron las palabras de los ministros del equipo económico. Las frases fueron vistas como falta de sintonía y errores pequeños. Yo creo que estas declaraciones denotan una falta de empatía y sintonía con el Chile real. Hay que tratar de cometer la menor cantidad de errores de esa naturaleza, que son errores pequeños, pero que sirven sobre todo para los encapuchados de las redes sociales. Tras la presión y las reacciones, los ministros que manejan las finanzas tuvieron que salir este miércoles a explicar sus dichos. Incluso la RAINEN llegó regalando flores al Congreso Nacional. Mire, yo creo que en este país no podemos perder el humor. Y hay que, aquellos que quieren criticar por una circunstancia como esta, como por decirle a los románticos que los precios de las flores cayeron y que es un buen momento tal vez para comprar flores, los que de eso hacen un punto político, el problema es de ellos. Parece que no se entendió bien lo que yo dije y eso muchas veces ocurre y naturalmente cuando eso ocurre uno prefiere no haberlo dicho así. Consejos para los románticos, recomendación para aprovechar un metro madrugador, frases pronunciadas cuando sube el transporte, la cuenta de la luz y las cifras de endeudamiento se disparan, falta de sintonía o error comunicacional, tres declaraciones que marcaron los tres primeros días de la semana.